Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento mis automóviles de colección y vamos a revisar otro versión Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un vehículo ficticio de esta misma marca de autos a escala y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a el KitKart versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este simpático y hermoso auto ficticio Hot Wheels, tal cual les dije, este se llama KitKart es precisamente como una especie de karting con techo o con forma de carrito de golf, pero con ruedas, o sea con motor y bueno, recordemos que los carritos de golf son eléctricos, tienen motor eléctrico y bueno bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que este KitKart es de color azul, azul combinado con amarillo y bueno, podemos ver entre sus detalles, podemos ver que tiene el asiento y en él están grabados los arnés o cinturón de seguridad como quieran decirle de este vehículo en el asiento del conductor y bueno, ahí podemos ver que se ve el volante de este autito muy al estilo de la Fórmula 1 y bueno, y además también se ven los pedales de este mismo auto y bueno, ahí podemos ver que tiene un vinilo decorativo y encima de él está el nombre de este auto, KitKart y bueno, podemos ver que las luces lamentablemente no tienen pintura los faros no tienen pintura lamentablemente pero en el lugar donde iría la parrilla se encuentra el logotipo de Hot Wheels en la parte central del frente y bueno, y podemos ver que el logo de Hot Wheels está sobre otro vinilo decorativo bueno, además podemos ver que el asiento y el volante son cromados en color plata bueno, podemos ver que los bordes de las llantas también son cromados en plata como ustedes pueden apreciar y bueno, aquí podemos ver, este es el motor podemos ver que es un motor muy potente, muy poderoso como ustedes pueden ver y se pueden ver los detalles como por ejemplo como por ejemplo los la rueda del cigüeñal, las poleas y los tubos de escape y bueno, ahí podemos ver, eso es una especie de turbo si no me equivoco no sé, o un profulsor tipo jet bueno, no sé y bueno, muy muy bonito este autito y bueno las ruedas de mi vehículo giran perfectamente y libremente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, 100% recomendable este autito para todos los fanáticos de la marca Hot Wheels como yo y bueno, al igual que otro que ya revisé este este lo este también me lo regalaron me lo regaló mi familia Quintero o sea, digo no un conocido de mi familia Quintero me lo regaló y me encantó también mucho porque es bien simpático el autito y todo todo eso y bueno, podemos ver ah, y otro detalle que se me olvidó decirles que el techo, bueno, es completamente abierto como ustedes pueden apreciar y bueno bueno eso y con esto me despido nos vemos en otro video recuerden comentar dar sus me gusta suscribirse compartir este y todo mis video reviews y además activar las notificaciones de mi canal y con esto me despido soy TF Coyote F1 Camifuera Chau